¿Y eso es todo? Nunca había visto una Coca-Cola tan pequeña. He sido mucho más afortunada. Más afortunada, miren la suerte que tengo yo. Nunca he visto una botella tan grande. Mari, eres la primera porque tienes la porción más pequeña. Está bien, solo tengo que abrir esta pequeña botella. ¿Pero cómo lo hago? Es muy difícil. Ni siquiera los dientes me ayudan. Pero no me rendiré. ¡Vamos, ábrete ya! ¡Tarán! Les dije que lo resolvería. ¡Delicioso! Es una pena que sea tan poco. Emma, te toca probar la Coca-Cola. ¡Sí! ¡Es mi refresco favorito! Por cierto, ¿por qué no hacerlo aún más sabroso? Por ejemplo, puedo agregarle un poco de miel. Así será más dulce. ¡Listo! Solo queda mezclarlo todo muy bien. Y por supuesto, la Coca-Cola no debe beberse caliente. Tiene que estar bien fría. Esperaremos un poco. ¡Listo! ¡Ya puedo beberla! ¡Miren esto, chicas! ¡Vaya! ¡Se convirtió en gelatina! ¡Con sabor a Coca-Cola! ¡Exacto! ¡Todo gracias a la miel y al frío! ¡Estoy encantada! ¡Quiero devorarme todo esto! Probablemente sea muy sabroso. ¡Sí, lo es! ¡Oh, no! ¡Mi mano se quedó pegada a la botella por la miel! ¡Chicas, ¿pueden ayudarme? No quiero ensuciarme. Está bien, usaré la mesa. ¿Ahora qué hago con mi mano? Solo veo una opción. Bueno, ahora es mi turno de beber la Coca-Cola. Incluso preparé un sorbete para este caso. ¡Oh, no! ¡Se hundió! ¡Rayos! ¿Ahora cómo voy a beberla? ¡Qué bueno que tenga más sorbetes aquí! ¡Puedo hacer fácilmente uno largo! ¡Ema, sugiero que le pidamos prestado un sorbete! ¡Y Coca-Cola también! ¿Qué es todo esto? ¡Chicas! ¡Cómo no les da vergüenza! ¿No les enseñaron a no coger las cosas de otras personas? ¡Oh, qué codiciosa! Tenemos que darle una lección. Menos mal, siempre tengo mentos conmigo. Creo que es la venganza perfecta. ¡Prepárense! ¡Va a explotar! ¡Ahora estoy toda pegajosa! Y no tengo absolutamente nada que beber. Aunque, ustedes también se ven graciosas, chicas. ¡Valió la pena! Es una porción diminuta. ¡No es justo! ¡Oh, no! ¡No tuve suerte! ¡Los fideos son picantes! ¡La que no tuvo suerte soy yo! ¡Miren este balde lleno de fideos picantes! Kate, comienzas tú. Está bien, no soy cobarde. Puedo manejar esta porción con mucha seguridad. ¡Oh, qué picantes son! ¡Chicas, se llevarán una sorpresa muy desagradable! ¡Eso no es bueno! Emma, no te envidio para nada. Cuanto antes me coma todo esto, mejor. ¡Puedo hacerlo! ¡Soy fuerte! ¡Oh, creo que ahora entiendo de lo que estaba hablando Kate! ¡Están demasiado picantes! ¡Fuego! ¡Vaya! Hace mucho tiempo no veía tanto fuego. Bien, mucho mejor. El agua me ayudó. ¡Marie, deja de hablar y empieza a comer tu porción! ¡No puedo hacerlo, no puedo! Está bien, lo intentaré. ¡Vamos, puedo hacer esto! ¡Soy una chica fuerte! ¡Oh, esto es demasiado para mí! ¡Chicas, necesito ayuda! ¡Denme agua! Somos amigas. Y las amigas siempre pueden ayudarte. ¡Aquí vamos! ¡Oh, gracias! Me siento mucho mejor. Puedo seguir comiendo. ¡Esta es una buena forma de comer fideos picantes! ¡Oh, no! ¡Se nos acabó el agua! ¡Es un mal momento para eso! ¡Oh, oh! ¡Ayuda! ¡Me quemo! ¡Oh, vaya! Lo siento por el cabello. No fue a propósito. ¡Ups! ¿Un cactus? ¡Pero es puntiagudo! ¡Puntiagudo y muy grande! ¡Miren el mío! ¡Es enorme! ¡Me voy a desmayar! Tranquila, todo estará bien. ¿Ah, sí? Pues veámoslo con tu ejemplo. Tú empiezas a comer. Tengo una idea. ¿Por qué simplemente no le quito las espinas al cactus? Entonces no me lastimaré. Esta pinza definitivamente me ayudará. Tiene un sabor asqueroso. Voy a vomitar. Pero la idea de las pinzas funcionó. No me lastimé en absoluto. Tu turno, Emma. Tengo que deshacerme de las espinas también. Pero lo haré de una manera mucho más elegante. Y ya. Listo. Vaya, Emma. Eres una verdadera ninja. ¡Bravo! Gracias. Me esforcé mucho. Pero dejemos de hablar. Es hora de comer. ¡Oh, qué asco! Ni siquiera un ninja puede lidiar con esta cosa. ¡Es terrible! Pero todavía tienes que comerlo. ¿A quién se les ocurrieron estas tontas reglas? ¡Oh, qué asco! Esto es suficiente para mí. No he probado nada peor en mucho tiempo. Kate, eres la única que falta. Oh, ¿por qué me hacen esto? Supongo que seguiré el camino de Mari. También le sacaré las espinas. Con unas pinzas. Tengo una idea mejor y más rápida. Kate, toma la sierra eléctrica. ¿Cierra o no? Puedo manejarlo con las pinzas. Pero... ¿Qué? ¿Y ahora qué hacemos? Tardará demasiado tiempo. Ya me estoy aburriendo. Dejen de quejarse. Ya queda poco. Listo. Los últimos pedazos. ¡Oh, se quedaron dormidas! Probaré el cactus yo sola. ¡Oh, qué asco! Las chicas tenían razón. Tiene un sabor terriblemente desagradable. Pero como todas están dormidas, no se darán cuenta que lo voy a tirar. Es mi oportunidad. ¿Qué pasó? Oh, soy yo. Estoy tan disgustada. Incluso volqué accidentalmente una olla. Pobre Kate. Me encanta la Nutella. Especialmente cuando hay tanta. Yo tengo la porción más grande. Increíble. Pero empieza Kate. Pero antes de probar la Nutella, voy a hacer unas pequeñas tostadas. Así será más divertido. Miren lo hermosa que es esta cocinita. Ahora puedo untar la Nutella en la tostada. Genial. Hora de probar. Mmm, delicioso. Estoy encantada. Podría comer esto todos los días. Es una pena que el tarro sea tan pequeño. Se acabó muy rápido. ¡Mari, es tu turno! ¡Por fin! Puedo disfrutar de la Nutella sin alimentos adicionales. Todo lo que necesito para ser feliz son mis dedos. Eso es muy desordenado. Pero es muy sabroso. ¡Oh, rayos! Mi mano se quedó atascada. ¿Ahora qué voy a hacer? Kate, tienes que ayudarme. ¿Quieres que corte el tarro? No, no, no. No lo hagas. Oh, Emma. Eres una genia. Muchas gracias. Es hora de decirle adiós a este tarro. De todos modos, ya no hay Nutella. Emma, es tu turno. Genial. Miren cuánto chocolate hay. Pero incluso esta cantidad puedo comérmela muy rápidamente. Además, preparé especialmente una cuchara enorme. Se ve apetitoso. ¡Oh, rayos! La cuchara es demasiado pequeña para un frasco así. Bueno, no importa. Voy a beberla sin cuchara. ¿Dijiste algo de desorden? Lo principal es que sabe muy bien. No se preocupen por el resto. Vaya, qué enormes patatas fritas de chocolate. Mi frusión es diminuta. Qué mala suerte. A mí me alegra tener este paquete. Bueno, lo importante es que puedo ser la primera. Estuvo delicioso. Pero muy poco. Qué mala suerte. Oye, ¿por qué hiciste eso? Kate, mira a Mari. Tengo una idea genial. Voy a agregarle estos dulces jarabes a mis patatas de chocolate. Estoy ansiosa por probarlo. Estoy ansiosa por probarlo. Sabe muy bien. Una obra maestra dulce. Bien hecho, Mari. ¿Qué está pasando contigo? No puedo contenerme más. Lo siento. Quiero comerlo todo a la vez. Me alegro de que lo hayas logrado. Así que es mi turno de comer. Esas son buenas noticias. Mmm, qué delicioso chocolate. Oh, no. Creo que se va a caer. Ten cuidado, Teddy. Tienes que cuidar tu cabeza. Pobrecito. Le fue muy mal. Qué hermosas estrellas. Por favor, díganme que esto es un sueño. Me temo que no. Los pulpos son de verdad. Oh, qué asco. Tienen una baba asquerosa. No quería tocarlo. Ya basta. Me da demasiado asco. Será mejor que empiece rápido. Oh, esto es terrible. Apenas puedo tragarlo. Espero no vomitar. Creo que lo logré. Ted, ahora es tu turno. Mucha suerte. Definitivamente me servirá. Ni siquiera sé por dónde empezar. Mira qué tentáculos tan terribles. Seguro que tienen un sabor asqueroso. Además, son muy duros. Finalmente, funcionó. No puede ser. Falta mucho. Tengo que comerlo todo a la vez. Así fue más fácil. Me siento mal. ¿Qué estás haciendo, Kate? No voy a comer el pulpo crudo. Así que tendré que cocinarlo. Este quemador de gas me ayudará. Parece que funciona. Mira. Los tentáculos adquieren una agradable corteza tostada. Se ve delicioso. Nunca pensé que diría eso. Bueno, es hora de probar mi plato. Creo que ya está bien cocido. No está nada mal. Incluso me gusta. Quiero seguir comiendo. Genial. Vaya, lo hiciste bien, Kate. ¿Qué estás haciendo? Qué pequeña porción. Es una lástima. Miren esto. Qué hermosa sandía. Vaya, Mari. Ustedes también lo ven. Es una sandía enorme. Es preciosa. ¿Por qué la vida es tan injusta para mí? Yo solo tengo un pequeño caramelo. Y es muy duro. Me puedo romper los dientes. Kate, ¿estás segura de que vas a atraparlo? Oh, parece que sobreestimó sus capacidades. Claro que no. Lo tengo. Por fin puedo probarlo. Delicioso. Creo que es hora de comer. Voy a pelar mi sandía con un cuchillo afilado. Así podré llegar a la pulpa. Lo estoy haciendo muy bien. Eso es. Es hora de probar. Mmm, delicioso. Valió la pena. Terminé. Ahora es tu turno, Mari. ¿Y cómo llego a la pulpa? Tal vez rompa la sandía con un martillo. No hay otra forma de hacerlo. Vaya, qué fuerte eres. Sí, lo hice. Tengo una idea. Voy a hacer un batido de sandía. Así será más divertido. Nunca he visto algo así. Lo sé. Es un invento mío. Un batido de sandía. Perfecto. ¿Vas a beber todo eso? Estoy segura de que no será un problema. Déjame ayudarte. Es muy pesado. Apenas puedo sostenerlo. Ted, ¿qué estás haciendo? Todo se derrama por mi boca. Lo siento. El vaso era demasiado pesado. Toma. Queda un poco. Quita tus manos de encima. Ya no necesito ayuda. ¡Guau! Es un enorme cubo de chocolates. Y me pertenece a mí. ¡Qué injusticia! Mi porción es 10 veces más pequeña. Igual tienes suerte. Mira esto. Es una lástima. Como siempre, la porción más pequeña. Ni siquiera puedo coger estos pequeños chocolates con las manos. Tendré que usar esta pinza. Apenas siento el sabor. Tendré que comer todos a la vez. Así está mucho mejor. Ahora siento el chocolate. Ahora es mi turno. Es hora de probar estos bombones. Mmm, delicioso. Son mis chocolates favoritos. Creo que desperdicié algunos. Voy a recogerlos todos. Delicioso. Y los últimos. Terminé. Ahora tú, Mari. Ya empecé. Pero no puedo morder ni un bombón. Estoy harta de esto. Voy a tener que cortarlo con una sierra. Eso es. Funciona. Por fin. No pensé que sería tan difícil. Ted, ¿estás pensando lo mismo que yo? Genial. Genial. Nunca he probado nada más sabroso. Chicos, ¿dónde están? ¿Dónde están mis dulces? Todo esto es muy extraño. ¿Qué está pasando? ¡Alto ahí! Mari nos vio. Tenemos que correr. Los alcanzaré de todos modos. Mejor ríndanse de una vez. Ni siquiera lo pienses. Nunca había visto un frasco de Nutella tan pequeño. Mi porción está mucho mejor. Mari, mira eso. La suerte. Me sonrió. Por fin. Tengo la porción más grande. Quiero probar esta pasta de chocolate ahora mismo. Es divina. De hecho, yo también quiero probarlo. Mi porción es muy pequeña. Me la comeré muy rápido. Pero estoy segura de que sigue siendo deliciosa. Sí, es mi Nutella favorita. Trataré de lamer todo lo que hay dentro. ¡Oh, no! El frasco se quedó atascado. Mari, ¿qué estás haciendo? No se preocupen. Terminé. Lo hice muy bien. ¡Bravo! ¡Qué habilidad! Ahora es mi turno. Voy a abrirlo cuidadosamente. ¡Qué delicia! La mejor pasta de chocolate del mundo. Comer con la cuchara está un poco aburrido. ¡Es hora de usar las manos! ¡Oh, rayos! Creo que mi mano está atascada en el tarro. ¡Qué mala suerte! Todo estaba tan bien. Ted, por favor, cálmate. Ahora te ayudaremos. ¡Oh, tonto tarro! ¡No puedo quitártelo! ¡Funcionó! Estás cubierto de chocolate. ¡Quiero seguir comiéndolo! Si ya has terminado, déjeme darme un baño dulce. ¡Ya me puse mi traje de baño! ¿Qué estás haciendo? No entiendo nada. Creo que Kate está atrapada adentro. ¡Ayuda! ¡Oh, vaya! Se cayó. Casi me ahogo. ¡Qué felicidad! ¡Estoy llena de chocolate! Sigue siendo delicioso. ¿Y dónde están nuestras dulces? ¡Oh, están cayendo! ¿Eso es todo? ¿Un pequeño ojo? Aunque... ¡Esperen! ¡Eso no es todo! Tú tienes un ojo diminuto y yo tengo uno enorme. Tuve mucha suerte. ¡Sí! Y yo he tenido mucha más suerte. ¡Miren qué enorme ojo! ¿Alguna vez han visto algo así? ¡No, pero tengo muchas ganas de probarlo! ¿Pero no lo harás? Tú tienes a tu pequeñín. Así que cómelo. Si es tan pequeña, ¿qué puedo comerlo de un bocado? O simplemente lo lanzo. ¡Genial! ¿Ahora ya no tienes ni un pequeño ojito? Pues yo tengo uno grande. ¿Qué te parece este? Oye, ¿me das un mordisco? Nada de eso. Lo comeré sola. ¡Qué delicioso! Ya que te gusta tanto, déjame probar. ¡No, no lo toques! ¡Es mi ojo! ¡Solo un poco! ¡No, no te lo daré! ¡Es mío! ¡Y solo mío! ¡Te lo mereces! Pues ahora tengo un poco. ¡No! ¡Me lo vas a devolver! ¡Es mío! Bueno, ¿dónde me quedé? Mejor por el otro lado. Oye, Kate. ¿No quieres compartir tú? Vete de aquí. Nadie va a compartir contigo. ¿Entiendes? ¡Exacto! Además, voy a comerme este ojo sola. Solo que, ¿cómo lo hago? ¡Ay, no me importa! Simplemente la voy a morder. ¡Oh, vaya! ¡Qué tal! Parece que está tardando un poco. Oye, déjame ayudarte. ¡Eso te pasa por no compartir conmigo! ¡Ahí está! ¡Qué buenos amigos tengo! ¡Me salvaron! ¡Y todavía queda un poco! ¡Oh, no! Esto va a ser malo. Yo diría que esto es horrible. ¡Es fácil decir para ustedes! ¡Miren cuánto tengo yo! ¿Qué voy a hacer con esto? ¡Es enorme! Todo va a estar bien. ¡No te preocupes! Cindy, empieza tú. Sí, ahora me lo comeré. ¡Miren lo fácil que es! ¿Y nada picante? ¡Casi! ¡Oh, no! ¡Muy picante! ¡Oh, Dios mío! Muy picante. Caliente. Necesito agua. ¡Qué bueno que tenía agua cerca! Vamos, Andy. Ahora tú. ¿Me... ¿Yo? Pero me da miedo. ¡Es tan picante! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Come! Parece que estoy empezando a sentirme mal. ¡Estoy ardiendo! ¡Apaguen el fuego! Necesita ayuda. Aquí estamos. ¡Bombera, Cindy y Kate! ¡Muchas gracias! Me hubiera quemado sin ustedes. Bueno, Kate, ahora es tu turno. ¡No! ¡Come tu enorme pimienta! ¿Yo? No me queda tiempo para eso. Mejor me voy. Quédate aquí. No irás a ningún lado hasta que no te lo comas. Bueno, está bien. Probaré la pimienta. No está mal. ¿Y eso es todo? No. Tienes que comerlo todo. ¿Qué están haciendo? Te estamos ayudando a comer. Debes terminártelo. Pensé que éramos amigos. Somos amigos. Y es hora de que tus amigos se salven. Porque ahora habrá un incendio. ¡Sí! ¡Incendio! ¡Fuego! ¡Me quemo! ¡Ayuda! ¡Adiós, Kate! ¡Mándanos fotos del espacio! Creo que va a tardar un poco. Espero que tengamos algo sabroso esta vez. Habla menos, haz más. Ya lo sé. ¿Eso es todo? ¿Una burquesa tan pequeña? ¡Me lo puedo comer de un bocado! ¡Alguien no tuvo suerte! Habla menos y haz más. Me encantan las hamburguesas. Pero me gustaría una más grande. Parece que yo tendré la enorme. Apuesto todo lo que tengo. Dicho y hecho. ¡Genial! ¿Qué? ¡No es justo! ¡Debe ser mío! No grites. Será mejor que empieces a comer. Y ya que soy una chica ordenada, esta servilleta definitivamente me ayudará. Y también necesito un tenedor y un cuchillo para cortar la hamburguesa. Oye, no parece que le estás cortando. Simplemente le estoy haciendo muy delicadamente. No entienden nada. ¡Delicioso! Solo queda limpiarme la boca. Ahora es su turno, amigos. ¡El mío! Tengo demasiado hambre. Así que me comeré esta hamburguesa lo más rápido posible. Voy a comérmela de un bocado. ¡Mmm! ¡Tan sabroso! Sí, definitivamente no te enseñaron modales. ¿A quién le importan los modales cuando tienes una deliciosa hamburguesa frente a ti? Es una pena que sea tan pequeña. Sí, pobrecitos. ¿No tuvieron suerte? Yo tengo la hamburguesa más grande e impresionante. Solo que es tan pesada que no puedo levantarla. Voy a comerla así nomás. ¡Hey! ¡Déjame comerla! Fuera de aquí es mía. Y voy a comerla sin ayuda. Por ejemplo, usando un cuchillo y un tenedor. Pero parece que son muy pequeños. No importa, tengo un cuchillo más grande. ¿Pero qué está pasando? También es pequeño. Así que es la hora de la motosierra. ¡Ten cuidado! Solo necesito cortar esta hamburguesa. ¡Listo! ¡Miren esta belleza! Ahora es mucho más cómodo y rápido. Y lo principal es que ni siquiera voy a ensuciarme las manos. Quizás ahora quieras compartir con nosotros. ¿Qué más da? No les voy a dar ni un bocado. ¡Qué codiciosa eres! No lo soy. Simplemente tengo hambre. Así que los estoy mirando. No, eres codiciosa. No me importa cómo me llamen. Esto es delicioso. Oye, mira su barriga. ¿No te da vergüenza? ¿Qué? ¿Barriga? ¡Qué horror! ¡Terrible! ¿Qué hago? Necesito hacer deporte. ¡Rápido! ¡Rápido!